Buen día con todos, mi nombre es Ayn Cisneros. En esta ocasión hablaré sobre el poema Recuerdo de una vida que repetiré algún día de Antonio Preciado, un poeta nacido en Esmeralda reconocido por ser la voz de la negritud. Fue ex ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, ex embajador del país en Nicaragua, humanista y catedrático universitario. Mi objetivo con este vídeo es mostrar cómo la cultura afro cuentan su historia y conectan con ella a través de su música. En este poema encontraremos varios rasgos fundamentales de la identidad e historia negra. Por un lado, en este fragmento del poema de Preciado trataremos temas como la esclavitud, el maltrato y la riesgo africana. Temas que son claramente visibles en los tres primeros versos y en los dos últimos. Estos mismos temas los encontraremos en la reconocida canción la rebelión de Joe Arroyo. Una obra que ha embarcado un legado social, étnico y cultural digno de análisis. En el ensayo Dois, doble conciencia versus el excepcionalismo latinoamericano Joe Arroyo, salsa y negritud, escrito por el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California, Mark Sawyer, se muestra a la resistencia negra como una respuesta a la opresión y a la cultura, en busca de una lucha por la liberación. Otro de los temas que encontraremos en la segunda mitad del poema de Preciado será la reconexión con los antepasados, como también la repetición de la historia negra. Quizás esta repetición no es una alusión literal, pero casa adentro, como la comunidad dice, es parte fundamental para recordar su identidad o como Juan García diría, sembrar la memoria. Una memoria que no sólo contará sus virtudes, su cultura, su historia o sus creencias, sino también contará la versión de la opresión física y verbal, la discriminación y la lucha que los afrodescendientes han enfrentado y afrontado durante generación en generación. Un poema musical que explica muy bien estos temas es la obra Me Gritaron Negra de Victoria en Santa Cruz. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía! ¡Negra! Y me sentí negra ¡Negra! ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! 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 Y que sin duda a través de ella podremos tener una imagen general y en algunos casos específica de su historia y su identidad. Este poema me ha ayudado a entender que muchas veces nosotros vivimos o repetimos una historia que ya se ha vivido anteriormente. Y al darnos cuenta de esto buscamos una especie de liberación a través de cierto tipo de expresiones o un confort en las mismas personas que ya han experimentado esta historia. Es importante conectar con nuestro pasado, con nuestras raíces, pero con un fin de inspirarnos, de hacernos más fuertes. No te detenimos a través de él. Yo ya en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro!